¿Por qué tuve un accidente automóvilístico por culpa de un furgón que me estrelló? Entonces al momento que el furgón me estrelló me mandó contra un andeja y me lupzó el codo izquierdo y con una mini fractura en el codo. Pues el primer día que llegué pues como que me tomaron los datos, me sacaron sangre y después de ahí me pasaron a cirugía y en cirugía pues esperé también un buen tiempo para que me pudieran hacer algo en el brazo y cuando me hicieron eso en el brazo pues ahí en sala de cirugía esperando también un buen tiempo para que me ubicara en un cuarto. Y pues ya después del resto pues me pareció bien, como nos atienden las enfermeras, todo me pareció bien por esa parte.